¿Se puede conversar tranquilo? ¿Se puede hablar de Cristina? Sí, sí. ¿Se puede hablar de Cristina? Cristina Fernández de Kirchner. ¡Sí! Cristina Fernández de Kirchner. ¡Ay, qué plomo, Dios mío! Cristina Fernández de Kirchner. ¡Ay, qué plomo, Dios mío! Yo no puedo, no puedo. ¡Sí, sí! ¡Ah, sí, Casono! Yo no puedo, no puedo. ¡Sí, sí! ¡Ah, sí, Casono! Ustedes, los periodistas, ¡Los saben! ¡Ah, sí, Casono! Ustedes, los periodistas, ¡Los saben! Ustedes, los periodistas, ¡Ah, sí, Casono! Ustedes, los periodistas, ¡Los saben! ¿Se puede hablar de Cristina? Sí, ¿no?